Y algo más para resaltar de esta ceremonia que se realizó ayer por la tarde en el Honorable Consejo Deliberante es el premio que le otorgaron al fotógrafo Roberto Hernández como vecino destacado. Un fotógrafo Roberto Hernández muy emocionado, sabemos que había tenido un problema de salud y que estaba acompañado en este recinto con su hermano y con su novia donde le dieron una placa donde por supuesto lo reconocen como vecino destacado del distrito y le entregaron un diploma. También vamos a resaltar que quien hizo la entrega de los diferentes premios a los alumnos de los diferentes establecimientos con mejores promedios fue el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Claudio Orioli, el Intendente Mariano Uset, la Jefa Distrital de Educación Inés Petris y bueno, alguien más que no estoy recordando en este momento. Bueno, pero ahora compartimos las imágenes de la entrega de esta placa y de este diploma al fotógrafo Roberto Hernández. En particular y muy especialmente quiero agradecerles desde mi persona como así también desde el Consejo Deliberante a Roberto Hernández quien hoy será destacado por este cuerpo y que siempre ha tenido deferencias y adicciones para con nosotros. En mi caso, un gracias muy grande Roberto por el obseño que me has gritado del cual será recordado en esta presidencia de la altura de mi mandato como algo muy especial. Continuando luego a formar parte de mis tesoros personales en el mejor lugar de mi hogar para placer de todo lo mío. Muchas gracias Roberto, muchas gracias a todos. Es el reconocer a nuestro artista, al señor Roberto Hernández como vecino destacado. El agradecimiento también especial aprovechando a esta instancia los medios de comunicación que están cubriendo esta ceremonia que serán ellos los responsables de difundir todo lo que sucede en este recinto y también dar a conocer los nombres de las personas que hoy son homenajeados y también destacados por sus logros. Que en virtud de tal labor destacada de promoción, valoración y preservación del patrimonio gozareño la presente promueve reconocer al ciudadano Roberto Ángel Hernández con la distinción de vecino destacado según los términos de la ordenanza 3.236 por ello el Honorable Consejo Deliberante de Coronel de Marina Leonardo Rosárez en uso de sus facultades dicta el presente decreto. Declárese vecino destacado del Distrito de Coronel Rosárez al señor Roberto Ángel Hernández por su condición en el campo de la cultura, las artes, divulgación y preservación del patrimonio histórico y natural del Distrito de Coronel Rosárez. Señoras y señores, gracias. 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 Un aplauso interminable que se hace justo para reconocer a un más que vecino, una persona que ama a Coronel Rosárez invito al autor de esta ordenanza el concejal Daniel Medina que junto con el presidente del Honorable Consejo Deliberante señor Claudio Orioli el intendente de Coronel Rosárez licenciado Mario Uncet hará la entrega de las menciones especiales la placa, también el decreto y el recordatorio de este momento. Gracias. 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 Gracias.